¡Ya vale! ¡Empezad! ¡Joder! ¡Ay! ¿Quién es Avi? ¿No ha intentado? ¿Avi en rojo? Es que no había... yo ahí... no había imagen No, no, pero la imagen no se ve... Es que se vea en rojo No, no, no... ¡Cómalo! ¡Avi! ¡En el gosu, Javi! ¡En el gosu, Javi! ¡En el gosu! ¡En el gosu! ¡En el gosu! ¡Ahora sí! ¡Tres bolas, dos manos! ¡Ahora sí! ¡Eso te gusta, eh! ¡Ay, Antonio! ¿A dónde qué es? ¡En el gosu! ¡En el gosu! ¡Arriba! ¡Dos bolas, manos de vista! ¡Adiós, manos de vista! ¡Adiós, manos de vista! ¡Persona! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, apagada! ¡Vamos, Javi! ¡Venga! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Ay, ay! Antes te salió mejor, Javi, ¡conténtate! Antes te salió mejor, Javi ¡Fo, eso es malísimo! Tiene la arena. Bien, 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 juga. Con tres, Jami, que ya ahí está afición. Con tres, ya. Me dice que sí. Jami, sí, soy道es. Otros reinos, pero aquí... ¡Vale, vale! ¡Bien, bien! ¡Tres bolas! ¡Tres bolas! ¡Tres bolas!